Saludos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta palabra rica, esta palabra caliente, esta palabra de Dios, palabra viva. La corriente del río. Imaginémonos un poco el río y cómo es la corriente. Pues bien, un barco cuando está en el río y está a favor de la corriente, no tiene que hacer mucho esfuerzo más que dejarse llevar. Pero piense por un instante entonces, cuando el barco tiene que ir contra la corriente. Tiene que usar el motor o en su defecto, si tiene personas que remen, tienen que remar todos al mismo tiempo y con la misma fuerza. ¿Qué pasa si detienen por un instante esos remos? Pues el barco comienza a bajar y a retroceder. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra vida espiritual y nuestro camino hacia el Señor es una constante corriente en la cual cuando el río está a nuestro favor es porque el Señor Jesús nos está empujando. Pero muchas veces nosotros utilizamos nuestras propias fuerzas y no es posible poder caminar sin el apoyo del Señor o sin el apoyo de nuestros demás hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 17, 12. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Y esto en el contexto de la ayuda de Dios hacia el pueblo de Israel bajo la intermediación de Moisés. Cuando Dios le dijo, cada vez que mantengas los brazos abiertos, tu batalla será a tu favor. Ahora pregúntese hermano, por un momento, ¿cómo están nuestros esfuerzos? ¿Cómo están sus fuerzas? ¿En su vida cotidiana está haciendo su propia lucha o está bajo la influencia del Señor? Y por último, también piense en cuántas veces ha pensado en bajar los brazos, pero también cuántos hermanos han estado a su lado para sostenerlo y apoyarlo. Y por último, no permita hermano retroceder, porque retroceder sería trabajar el doble. Si no, entonces, abandónase al Señor y échale toda la gana del mundo. Hasta luego hermanos. ¡Gracias!